Mirando televisión El tema hoy es mirando televisión Si ustedes son los que les gusta comer mientras miran televisión o si están comiendo y miran el programa de televisión no lo hagan, no es bueno Hay un estudio realizado en la Universidad de Birmingham en Inglaterra que comprobó fehacientemente que la gente que come mientras mira televisión sigue comiendo o sea, no se da cuenta y va a seguir comiendo hasta que termine el programa va a picar, va a seguir va a seguir y va a seguir hasta que termine el programa porque el programa de televisión manda así que cuando se sientan a comer asegúrense o de que el programa esté terminando así no van a seguir comiendo o simplemente apaguen el televisor buena idea, ¿no? ¿Cómo hacía la gente para comer antes cuando no había televisión? digo, en el siglo XIX, ¿cómo comía la gente? no comían, eran todos flacos no entiendo esa cosa de la televisión nos vemos en la próxima y Gracias.